El ejército inglés quiere conquistar sus tierras, pero ellos no lo quieren dejar. No permitirán. Está preparado para luchar. Un nuevo ejército compuesto por varias tribus. Son hermanados para luchar contra este gran ejército. El ejército inglés. Las que quiere conquistar. Aquí está en las negociaciones. Queremos estos territorios. No dejaremos. No dejaremos. A las buenas o a las malas. No conquistaremos. No. Es el ser nuestro. Buenas o a las malas. He dicho. No. 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 Rápido, defender al jefe. Son muchos. ¿Qué hacemos, jefe? Vamos, muchachos. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¡Ajá, ciena, ciena! ¡Qué hacemos! ¡Ajá! ¡Qué hacemos! ¡Dios, nada! ¡Qué hacemos! ¡Qué hacemos! ¿Quién queda la resta letra? Los ingleses. ¿Quién queda la resta letra? 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 Chon, 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 chon Dios mío Estamos rodeados Hay que anunciar hasta el final No, 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 no Estamos plutôt que la carne Pega un poco frente a lalampe Al final Muchachos, lucharemos hasta el final ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Van! 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 ¡Que nadie se vete con nosotros! Nosotros somos los ganadores, aunque se meta con nosotros, te indigitan nuestras tierras.